Clases remediales súper rápidas Un texto narrativo es aquel texto que cuenta una historia que se desarrolla en un periodo de tiempo y un lugar determinado. La narración hace referencia a la manera de contar la historia en forma de secuencia o como una serie de acciones que realizan los personajes y que permite al lector imaginarse la situación. No sirve para contar una historia, informar o entretener al lector. La narración puede estar basada en hechos reales o ficticios. Los elementos que hacen característico el texto narrativo son El narrador es quien está contando la historia, es parte de la narración como personaje o como testigo. Los personajes son los partícipes de nuestra narración e igualmente se dividen en protagonistas. Los protagonistas no se hacen nuestros personajes principales y los secundarios, quienes participan en partes específicas de la narración. El espacio es el lugar donde se está dando nuestra historia y el tiempo es la época donde se está dando nuestra narración. Puedes alinear o puedes jugar con él combinando el pasado, el presente y el futuro. Para hacer una buena narración debes tener una introducción, o sea, la presentación de tu narración, dando un contexto del espacio y del tiempo, un dudo o un desarrollo de tu historia y el desenlace que nos cuenta cómo termina nuestra historia. Ejemplos de un texto narrativo son el mito, la historieta, la fábula, el chiste, el poema épico, el cuento, etc. Y hablando de cuentos, no ha llegado Alex, siempre llega puntual. Estoy siendo sarcástica, siempre llega tarde. Maestra, ya llegué. Miren quién llegó, el rey de los cuentos chinos. ¿Qué fue Alejandro? ¿Se murió tu abuelita por novena vez o tu perro se comió el despertador? Es que fui en el metro, maestra, y había mucho tráfico. Ale, vives a dos cuadras de la escuela. ¡No inventes! Es que quería llegar más rápido, miss. Matemáticas, a descomponer números. En la remedial pasada vimos un poco sobre el millar. Si no lo han visto, les dejaré el enlace en la descripción. Les contábamos sobre los millares. ¿Recuerdan lo que es un millar, Alex? El millar es la cuarta cifra de un número, maestra. Exactamente, Alex. ¿Me ayudas a explicarles a los chicos de tercero lo que son las unidades decenas y centenas? Pero ya lo explicó usted en el video anterior. Pero qué mejor que lo sepan de un experto. ¿Y qué tendría a cambio, maestra? ¡Deja de estarte graciosito y ayúdame! De acuerdo, miss. Las unidades son un número solito. Las decenas tienen dos cifras y las centenas tienen tres. ¿Ya ves cómo no te costaba nada? Bueno, ahora vamos a descomponerlos. Es decir, vamos a tomar estos números y llamarlos del siguiente modo. Muy bien, tenemos un número 543. Si lo vas a descomponer, serían cinco centenas, cuatro decenas y tres unidades. Ahora, Alex, ayúdame con el siguiente. Son siete centenas, ocho decenas y una unidad. ¡Perfecto, Alex! Ahora a ustedes, chicos, les toca descomponer las siguientes cantidades. Ciencias naturales. Cambiemos el estado de la materia. Hoy tendremos una clase muy especial, pues hoy haremos dibujitos. Muchos de ustedes me han preguntado por qué desaparece el agua cuando se les olvida apagar en la mañana el café de su mamá. Y otros me han preguntado por qué se hace dura cuando se enfría, o sea, se convierte en hielo. Imaginemos al agua y a la materia en general como si fueran un grupo de amigos. Cuando el agua está a temperatura ambiente, estos emojis, que por ahora los vamos a llamar moléculas, estarán cerca de ellos, pero no demasiado. Pueden moverse libremente, como si fuera una fiesta de emojis. Pero imaginemos que llega el invierno y estos amigos tienen mucho frío, tanto que deciden ponerse todos juntitos para guardar calor. Ahora están tan cerca unos de otros que se han quedado sin espacio para moverse, convirtiéndose en un sólido. Pero eso no va a durar por siempre. Llegará el verano y hará mucho calor. El agua se irá evaporando para formar las nubes. Es justo lo que pasa cuando dejas el agua en la estufa por mucho tiempo. El calor hace que ya no quieran estar cerca entre sí. Saldrán corriendo, buscando un espacio más fresco. Y esa distancia entre moléculas convierte al agua en un gas al cual llamamos vapor. Este proceso pasa siempre en la naturaleza y lo denominamos ciclo del agua. Primero, el agua está congelada, como en las montañas. Se calienta por la acción del sol. Baja por las laderas formando a los ríos y los lagos. El sol sigue haciendo lo suyo y genera vapor en todos los lugares donde haya agua. Se forman las nubes y se precipitan en forma de lluvia, granizo o nieve, comenzando de nuevo el proceso. Y eso es todo por hoy. Si quieren que a Alex y yo les enseñemos cómo presenciar el ciclo del agua y los cambios de estado de la materia en su propia cocina con un delicioso postre, no olviden dejarlo en comentarios. Y así es chicos como terminan nuestras clases remediales. Lo sé, quedan a deberles las clases remediales a los chicos de segundo y primero, pero les prometo próximamente hacer sus clases exclusivamente en videos súper rápidos. Si les gustó este video, no olviden comentarlo, compartirlo y darle like, así como seguir nuestras redes sociales en YouTube, Facebook e Instagram. Nos vemos la próxima semana y preparen su lavadero y el cabonzote porque otra vez el chisme se va a poner bueno. ¡Nos vemos!